Este miércoles que pasó, no, el anterior tuvimos una reunión con el grupo Agenda Argentina a raíz de una vinculación de Guillermo que no está en este momento porque está de viaje se hizo contacto con este agrupamiento que es un agrupamiento de agrupamientos es decir, la Agenda Argentina hace poco protagonizó una actividad en la Universidad de no sé cuánto del Trabajo y ahí confluyeron el grupo Callao, el grupo Atahualpa, el grupo Fragata, el grupo Génera bueno, el otro día en la reunión y Alejandro Grimson que no sé en qué grupo está no está ninguno y viene invitado el otro Pelusa, para entenderlo bien eso, todos esos grupos fueron convocados a esa reunión del UMED no a la nuestra, como los grupos asesores del presidente, del candidato a presidente, Alberto entonces, esa es la particularidad que tenían, por eso la invitación que les hicimos nosotros fue para hablar con los que estaban en esa reunión ¿Invitados por el Carta? Carta abierta invitados, yo no pregunto eso Ah, muy bien Nosotros los invitamos, lo sorprendente fue que todos esos vinieron encantados se ve que no los conocen mucho, pero digo, me han encantado si se hizo esa reunión que es muy importante porque nos están atacando en algunos medios propios o aparentemente propios, diciendo que Carta abierta nos ha recuperado el giro a la moderación cuando es obvio que nosotros hemos sacado una declaración de apoyo a la fórmula presidencial y a la fórmula de la provincia de Buenos Aires por eso la reunión esta tenía esa importancia Carta, digamos, carta que no fue publicada en Página 12 salió en el cohete a la luna pero en ningún medio escrito formal, digamos, impreso y que aparte, el ataque que menciona acá Jorge fue formalizado en Clarí y demás En Página Y en Página también Entonces, en respuesta a eso fue que Jorge propuso esto y lo formalizó, digamos, respecto de estos grupos Guillermo y Jorge había invitado también a... A un manifesto argentino que no pudo venir a la reunión por una cuestión de, digamos, de que el compañero estaba designado de viajar a Córdoba pero estaba de acuerdo con la convocatoria Bueno, qué sé yo Cada uno de los miembros de la coordinación que estuvimos en la reunión Tenemos una opinión al respecto Fue interesante La mayoría de los integrantes habló, nos presentamos Cada uno de nosotros, ellos también Hicieron una pequeña intervención sobre un poco su campo de actividades Y también la cuestión de algunas de las posiciones más relevantes Que consideraban pertinentes para esta reunión Lo cual permite tener una visión De que si bien se nuclean en la agenda argentina También hay miradas heterogéneas sobre la situación actual Y yo diría particularmente sobre medidas o políticas Que podría o debiera implementar el gobierno de los Fernández En caso de que ganemos las elecciones Es decir, la agenda argentina no es un grupo homogéneo Ni tiene por qué serlo Tampoco acá está abierta lo es Y bueno, a mi modo de ver es una opción No una opción, sino esta reunión Hable una posibilidad de intercambio y de entendimiento Sobre cuestiones que desde nuestro espacio Tienen mucho que ver con lo que siempre ha hecho Carta Que es plantar su opinión respecto de la situación que vivimos De las políticas que padecemos De las reivindicaciones del gobierno nacional, popular y democrático Más estas ideas que siempre nos han alimentado De pensamiento crítico Yo lo que vi mucho Hay varios grupos que están abocados Más al pensamiento de políticas públicas O de programas, o tipos de elaboración programática Supongo que sería bueno que los otros compañeros De la coordinación amplíen Sí, yo te le daría una cosa sobre esto Que además de los equipos que serían Como los equipos políticos técnicos Del candidato Convocado por el presidente El rector de la UMED De la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo Trota Y otros compañeros que estaban ahí Que representaban institutos patria, etc. Existen además de esto Comisiones formadas en el Partido Justicialista A partir de la Comisión de Acción Política Que fue creada hace varios meses Y que le encargó a Ginés González García Que coordinara Y creara y convocara comisiones Digamos de apoyo programático Hay reunidas, ahí se han reunido Unas 17 comisiones Yo tengo Participo en la Comisión de Defensa Que es una comisión muy progresista Por la gente que está También la Comisión de Educación Y supongo que en algún momento Los dos Las dos Los dos grupos terminarán confluyendo En un único Digamos Mecánimo de aporte doctrinario Para el candidato Con cosas que se harán públicas Y otras que son demasiado Específicas Y que no se harán Digamos Así como está publicado Un programa Del Frente De todos Etcétera Este En la En Como parte de la Obligación legal De inscripción del Frente Y que es un programa Digamos que tiene una cierta extensión Todo lo que apoya O aporta las comisiones Serán elementos Quizás Que no serán todos homogéneos Que serán parte De la disputa política Que surge en todo gobierno Si es que triunfamos Como es evidente Que va a ser así Este Dentro de unos meses Bueno ¿Se puede hacer una pregunta Que no entendí bien Jorge? No entendí bien Si Hay una rama Por un lado Del Instituto Patria De 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 Todas Esas comisiones Y la otra rama De los grupos de Alberto No sé A ver El Instituto Patria Tiene su propia actividad Ya sabemos Que tiene Su propia autonomía Lo que se hizo Desde La UMED Es Aparentemente Trota Organiza O convoca Intelectuales O técnicos Para el candidato Fue a hacer una reunión Abierta De convocatoria masiva Me enteré para ir No pude ir Con la razón accidental Pero Hubo mucha gente Y ahí En ese espacio Se organizaron comisiones Quienes convocaban En la mesa Había un representante Una representante Del Instituto Patria O sea que Eso está ahí Y además Está lo que dije Del Partido Justicialista Todo eso confluirá O no Yo estaba pensando También Que estaría bueno Que nosotros Podamos concretar Una reunión Nuevamente Con esta gente Y o con el grupo Manifesto argentino Que quedó pendiente ¿No es cierto? Y también La posibilidad De gestionar Un encuentro Con la gente Del Instituto Patria Que está también Como dice Jorge También abocada A este tipo de tareas ¿No? Porque Bueno Es un momento Muy rico Y muy necesario De que haya un estado De movilización Entre Este Y nuestro campo De actividades El Como quedamos así A la espera Tanto Nosotros Como ellos De tener Un consenso Una información Una opinión Sobre Este tipo De encuentros No No se habló De otro Bueno Nos vamos a juntar De aquí Se dijo Aproximadamente Dos semanas Dos semanas Como mínimo Sí Esa fue la La presencia Pero queríamos Informar a la asamblea Para que estén Al tanto Seremos avisados Después Sí Digamos La idea es Si estamos de acuerdo Con esto Que aparentemente Estaríamos de acuerdo Convocar de vuelta Esa reunión Ángela De proposiciones Que busquemos Que todos los grupos Intelectuales Que están Peronismo Kirchnerismo Apoyando La candidatura Alberto Saquemos Una declaración Mínima De apoyo Justamente Para mostrar El tema De unidad Y enfrentar Digamos Al adversario Lo cual No implica Que cada grupo Mantenga su independencia Y defienda Sus propias posiciones Bueno ¿Alguna visita más? Un aviso Que me parece Interesante Todos acá Tenemos un contador amigo No sé si hay un contador acá Pero esta semana La semana pasada Hubo elecciones En el colegio público De contadores Economistas Y administradores públicos De la capital Que hace 40 años Que lo manejaba En la lista azul En la lista De los grandes estudios Y perdió Por 0.40 Punto 0.40 Contra una lista Que encabezaba El que se murió Hace unos pocos días Aldo Piñanelli Bueno Eso significa Digamos La lista que ganó No es La lista del Instituto Patria Ni de Carta Abierta Pero lo notable Es que ahora Va a quedar como presidente Una mujer de 27 años Contadora Que es de Franja Morada Pero que esto implica Del punto de vista De los contadores El triunfo De los estudios chicos Que era algo Que no podía imponerse Frente a la poderosa mafia De esta gente Y que es Me parece un signo De cierto cambio En el electorado De la capital Que nosotros tenemos Que advertir Información que solo dio El cronista comercial O uno dice Abajo Abajo Sin darle bola Una cosa que es muy importante Porque es como si En el Colegio El Público de Abogados Que es mucho más abierto Ganar una lista nuestra Gana una lista Digo Esto es una cosa importante En la clase media De Buenos Aires Y tenemos que observarlo Sí Sí